La historia y el crecimiento de Cavi Petrol ha sido la suma del trabajo de todos. Hoy ratificamos nuestra razón de ser. Somos la primera opción en facilitar a nuestros afiliados y clientes en lograr y alcanzar sus metas personales y familiares en los campos financiero, social y de bienestar en un marco de responsabilidad social-empresarial, con metas claras que nos llevarán a consolidarnos como una empresa de talla internacional. Cavi Petrol en el 2015 será la primera opción de negocios de los afiliados y clientes en la satisfacción de sus necesidades de tipo financiero y de bienestar, realizando alianzas estratégicas que generen ingresos adicionales apoyados en el mejoramiento continuo de los procesos, con un talento humano competente e innovación tecnológica enmarcado en un entorno ético y de responsabilidad social. Para eso hemos venido trabajando en la definición de varios objetivos estratégicos que consideramos fundamentales para lograr nuestro objeto social. Dentro de los objetivos estratégicos está el poder llegar cada vez a más gente, a más afiliados y clientes del grupo empresarial Ecopetrol. Asimismo, buscaremos diversificar nuestra fuente de ingresos mediante la exploración de nuevos mercados y mediante la identificación y aprovechamiento de nuevas oportunidades de negocio. Todo esto debe estar enmarcado y debe cumplir con algo muy importante para la corporación y para ustedes y es fortalecer nuestra estructura de servicio, es buscar tener un afiliado y un cliente cada vez más satisfecho. Pero para poder lograr fortalecer esa estructura de servicio, tenemos que trabajar fuertemente en tres aspectos. fortalecer todos nuestros canales de comunicación, fortalecer y mejorar todo nuestro modelo comercial y por último, incrementar todo nuestro trabajo para tener un modelo operativo cada vez más fuerte, con mejor tecnología de punta. Eso nos permitirá hacer frente a los retos que tenemos y es poder tener una corporación con nuevos productos y servicios, acordes con las necesidades de cada uno de ustedes y con un grupo de afiliados y clientes cada vez más satisfechos. Para lograr todos estos propósitos, contamos con ustedes, nuestro valioso talento humano, quienes serán los protagonistas del nuevo modelo comercial y operacional de Cavi Petrol. Modelo base de esta transformación que nos llevará a ser más competitivos en el mercado. Esta nueva era de Cavi Petrol, por seguir construyendo futuro. ¿Qué esperas de este nuevo modelo comercial? Espero de este nuevo modelo comercial que la organización está implementando una transformación total, no solo de la organización, sino una transformación cultural, de pensamiento, de actuar, de conocer, una transformación de 180 grados que nos permita aportar, no solo en términos de crecimiento de la organización, sino en términos personales, en términos profesionales, para nuestras familias y por supuesto el objetivo principal para nuestros afiliados. Es una gran oportunidad para Cavi Petrol, es un nuevo despertar. Creo que nos brinda grandes oportunidades, una gran visión de crecer, ver a Cavi Petrol con un nuevo modelo, creciendo las personas profesionalmente, aprendiendo nuevas cosas, nuevos retos, es un nuevo despertar, diría yo, es una nueva Cavi Petrol. Con este nuevo modelo, ¿cómo visualizas a Cavi Petrol en tres años? Considero que dentro de tres años seremos una compañía que llegará a cumplir su visión y llegará a cumplir metas que generarán balance social indescriptible para todos y cada uno de los partícipes de esta nueva organización que hoy en día ha transformado y se está transformando para hacer la diferencia. En tres años veo a Cavi Petrol como una empresa financieramente muy robusta, una empresa con una estructura comercial bien fundamentada, una empresa preparada para toda la globalización que tiene el mercado y una empresa preparada para expandirse, como dije, nacional e internacionalmente. Como asesor integral, ¿te sientes fundamental? Me siento fundamental en esta transformación porque tenemos la oportunidad de conocer el amplio portafolio, de conocer todos los procesos de la corporación y así brindarles a nuestros afiliados la mejor oportuna información. Es fundamental y básica que los asesores integrales hagan parte activa y total de este proceso. Solo cuando uno lo siente, cuando uno lo vive, cuando se apersona del tema y vivirla con cada una de las cosas que están pasando es cuando se da cuenta lo importante que es para la organización este tema. Los asesores integrales juegan un papel muy importante porque ellos son los que finalmente muestran ante el cliente toda la transformación que tiene Cabipetrol detrás y todo el trabajo que en equipo se está haciendo. Son ellos los que van a lograr, digamos, vender esa nueva imagen y ese nuevo modelo. Los asesores integrales juegan un papel importante ya que ellos son los que van a generar un nivel de calidad de servicio, son los que van a dar confianza a nuestra afiliada, son los que van a ser la punta de lanza para lograr el trabajo de equipo que trabajaremos cohesionados para alcanzar los objetivos fundamentales que tiene la organización. Es lógico que el trabajo de equipo se va a dar como un resultado de la fuerza de estas personas que están capacitadas e integradas para lograr consolidar la organización a lo que estamos buscando el día de hoy. Ustedes serán quienes transformen esta gran empresa. ¡Bienvenidos! ¡Cabipetrol a tu lado! ¡Cabipetrol a tu lado! ¡Acción TV! Más de lo que imaginas 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 Más de lo que imaginas